qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente primero tengo algo que decir antes de comenzar todo el vídeo con la cripto moneda que voy a presentar el día de hoy y es que muchas gracias a todas las personas que se han suscrito al canal ya somos 1220 personas hemos subido bastante rápido y se los agradezco a todos gracias a esto también pienso ahora hacer un curso de cómo comprar cripto monedas quiero hacerlo desde el paso 1 que es cómo comprar en binance a cómo comprar en pancake operar y demás cosas para que personas nuevas puedan aprender a meterse en el mundo de las cripto monedas ya que me han preguntado muchas veces que cómo hacen para invertir o para comenzar también los invito a mi grupo de telegram donde estamos hablando y nos ayudamos casi siempre y bueno el día de hoy vamos a hablar de una moneda llamada 100 por coin esta es una moneda no muy nueva como he traído en algunas ocasiones porque usualmente traigo monedas muy nuevas que tienen posibilidad de subir más sin embargo creo que podría ser una buena oportunidad como siempre les digo investiguen ustedes por ustedes mismos no se guíen por ningún youtuber que les diga esta moneda va a subir un por cien esta moneda va a bajar o algo así ustedes mismos investiguen y no se más hago es investigar los proyectos ver si pueden traer algo bueno o algo diferente bueno y esta moneda no para de subir lleva 14 días acá que se ve las gráficas en el coin gecko y ya lleva un 132 por ciento pero ya sabemos que en estas chip coin eso no es absolutamente nada a que lo que puede explotar estas monedas un 100% es nada así que pienso que podría subir en lo que veo en las gráficas y en los porcentajes claramente eso si sigue subiendo ahora vamos a ver un poco el proyecto también primero tengo que decir que algo que me llamó muchísimo la atención y que yo me fijo muchísimo es cómo hacen las páginas web esta página web se bastante bien hecha es bastante fácil e intuitiva de conseguir las cosas así que eso me pareció bastante bueno en su título dice en camino hacia la capitalización de mercado de 7 millones y más únete a más de 300 300 mil titulares de 100% con la primera moneda comunitaria propiedad de cripto influenciadores de la binance smart chain primero vamos a ver si todo esto es verdad obviamente cuando vemos un proyecto tenemos que ver si lo que nos estamos haciendo es verdad veamos a ver si tienen 30 mil titulares y acá podemos ver que tienen 44 mil titulares y podemos ver que es verdad por lo menos ahí luego también dice opere 100% coin en una variedad de intercambios sinceramente estos intercambios como probit o beckx sinceramente son exchange que no tienen mucha mucha fuerza en el mercado cripto probit puede ser en corea que mueve bastante bastante volumen pero más sin embargo no que no me dejaría llevar mucho por los exchanges donde está listado porque realmente estos exchange no tienen mucho volumen que digamos para que sea algo una noticia impresionante y pancake obviamente es súper fácil listar en pancake seguimiento de 100% coin en un gráfico de su elección eso está súper bien me gusta que esté en el coin market cap que está en el coin gecko en el coinbase esto ya es un paso grande o bueno mejor dicho porque ya está en estos exchange y que ahí podemos hacerle un buen seguimiento 100% coin en la última gema alternativa de la carrera de toros bueno plan de crecimiento impulsado por la comunidad escucho los titulares con una hoja de ruta para darle a toda oportunidad de un 100% sus tendencias de moneda equipo es magos lo que no me lo que no me que es que a que se repartió la moneda 1.5 para marketing desarrollo para mejores medios y socios 5% de lp que liquidez y 3% para quemar lo que hace que cada moneda sea más rara y valiosa eso quiere decir que vamos a pagar aproximadamente 679 d de comisión por comprar esta moneda así que bueno esto lo comenzó es no sé si lo comenzó realmente 6 moon pero fue el que lo hizo famoso lo de cobrar comisiones y hacer quemas y este tipo de cosas así que no está mal a 6 moon le ha ido bien y a otras monedas también le ha ido bien gracias a esto de las quemas y bueno esperemos que a más monedas le vaya bien así acá aparece también asociado no conozco estos estas personas sin embargo aquí dice que kate el luchador profesional del mma es un asociado le doy clic a ver si aparece algo veamos si tuiteó algo dijo algo sobre esta moneda dice gold my mom back eso quiere decir que si en los están en los ciertos si tuiteó sobre esto el 27 de abril está buenísimo eso y seguramente entonces las personas que vemos acá las pueden verificar ustedes mismos y ver si son reales aquí dice algunos beneficios que tienen en a diferencia de otras criptos de otras criptos aquí vi algo bastante particular que dice no es una bifurcación 6 moon el protocolo de liquidez de 100% coin envía todos los fondos generados directamente al grupo de contrato donde ninguna ballena de desarrollo puede acceder no hay horquilla 6 moon aquí eso quiere decir que quiere hacer una competencia en contra de 6 moon y mejorarlo eso me parece ello y a pesar de esto esta moneda no tiene mucho tiempo yo la vi y veo que salió veamos el 23 de abril eso quiere decir que no tiene ni un mes la moneda no sé cuánto puede durar no sé cuánto puede subir pero en lo que va va bien por así decirse como también hoy ya vamos a ver la gráfica y les voy a decir algo malo que veo aquí también a ver aquí vamos a poder ver el contrato recuerden siempre escoger los contratos de las páginas oficiales no cojan contratos en ningún grupo ya saben que coger un contrato en un grupo o algo así que te lo pase un amigo podría ser una estafa podrías estar con bien comprando una moneda duplicada así que los contratos usualmente tiene que cogerlo de la página oficial así no confundirte y comprar una moneda que no es así que muy pendiente con eso aquí dice cómo comprar dice estos son los sencillos pasos descargue true wallet aunque yo la yo opero desde metamax también me parece súper fácil y compre bnb aplicación true wallet tal continuar en pancake y se compra súper sencillo sin embargo recuerden que voy a hacer un curso sobre eso la hoja de ruta también lo pueden ver campañas con influencer asociaciones estratégicas cartera de bloque está listado en beckx y probit y en mayo es ya este mes launch post de 100% rocket implementación de aplicaciones móviles veremos esto dicen que aquí en mayo bueno creo que bastante pronto capaz ya la tienen lista está bueno más de 100 mil titulares esto lo veremos también van por 44 mil no van por por mal camino 30 mil ya están buscando un bastante bastante puntos difíciles porque 30 mil descargas de sus aplicaciones marketing hombre con mi canal evento de grabación manual listado en binance smart chain ya estos son cosas metas bastante altas así que no sé si la vayan a cumplir hasta ahora han cumplido de estas pero esto bueno habría que ver objetivos 500k holder asociación con medios campañas benéficas bueno aquí más propensas obviamente habría que ver si las cumplen el equipo lo bueno es que vemos que son profesionales y la profesionales influencers no sé si saben mucho de la materia de no sé si no la escrito pero tiene su cara acá y eso da un poco de confianza no sé qué atrás una cien veces más tal ahora vamos al gráfico y nos damos cuenta que acá no es tanto como car como esta moneda que estuvimos hablando hace poco y hicimos un por cien ahora hicimos un por cien sí y acá si hay ventas y compras o sea está bastante diversificado no es solamente compra así que así como está subiendo ahora un montón podría caer un montón que mucho cuidado con lo que invierten siempre recordar que invertir lo que estén dispuestos a perder no inviertan grandes cantidades tampoco si no se quieren arriesgar mucho y eso ese es mi consejo simplemente realmente no doy consejo de inversión que tengan que hacer lo que estoy diciendo yo cada quien va por sus riesgos y como podemos ver es bastante riesgoso entrar aquí ya saben como podemos ver hay mucho sell y buy sin embargo podría ser una buena moneda a futuro si cumplen obviamente todo lo que estaban permitiendo en su página web y vamos a dar un repaso rápido para terminar el vídeo de las monedas que hemos hablado en el canal la primera dogeira ya subió a 0.50 acá hablamos de dogeira es una de las monedas que más me hizo conocer también podría decirse que sí y realmente ahora subió se tardó muchísimo la verdad sinceramente porque como podemos ver hable hace tres semanas de él bueno muchísimos entre comillas y acaba de hacer un por cien que espero gente que hayan podido ganar algo ahí pero había había gente ya bastante de ese desesperanzada ya hay gente que ya se quería salir y tal si va inu nuestro nuestro padre ha dicho porque lo queremos muchísimo yo comencé con esta moneda está cayendo en estos momentos y bueno es normal después de una subida tan alta es normal que caiga y gente nueva se meta en el proyecto así que entre se va gente llega y así son los proyectos y cake coin que ha sido un gol para todos nosotros compramos yo compré en 2400 y ya me hizo un por cien creo que se puede decir si es por cien y subió un montón en apenas un día porque la moneda apenas tiene dos días no sé si puede seguir subiendo o si vaya a caer pero realmente va muy bien y esto es todo por hoy ya miramos las monedas nuevas miramos el nuevo proyecto hablamos de los cursos que vamos a dar gente espero les haya gustado no se vayan sin darle like y suscribirse el siguiente vídeo gente